Saludos cordiales. Este es un programa de RadionuevaEra.es en el que estamos inmersos en esta labor, en esta tarea de intentar llevarle conocimiento. Para ello buscamos a personas que tienen una trayectoria, que se han preocupado y han trabajado intensamente para alcanzar un resultado que puedan ofrecerles. Han crecido como árboles y han dado fruto. Han dado fruto que pretende satisfacer una excesidad o solucionar un problema, arreglar algún tipo de dolencia, dolor o de sufrimiento. Porque muchas veces el deambular por la vida, si uno no tiene los conceptos claros y si uno no ha resuelto determinadas cosas, aunque siempre hay cosas por resolver, pues a veces es un poco difícil o doloroso. Vemos que hay muchas personas que sufren de estrés, muchas personas que viven con procesos depresivos, muchas personas que a lo mejor no encuentran sentido de su vida o que no viven con la alegría y con la confianza y con la paz necesaria. Trabajamos para intentar que eso cambie. Soy Antonio Fernández Fígare y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en un programa que va a durar unos 30 minutos y en el que estoy acompañado por un terapeuta. Un terapeuta que se llama Paco Vinagre, que él estudió ciencias físicas, fue un especialista en física teórica, pero que ahora está inmerso en una aventura, digamos, más de entraña, más relacionada con lo más sensible del ser humano, que es la emoción. Y trabaja a través de un sistema de libertad emocional en el que vamos a hablar y en el que vamos a comentar cosas en este apasionante paradigma o idea o planteamiento de si es posible liberar las emociones y qué obtenemos como consecuencia y cómo encontrarnos mejor en definitiva. Y lo primero quiero saludarlos. ¿Qué tal, Paco? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Antonio. Muchas gracias por tenerme aquí. Pues encantado. Para nosotros es una satisfacción el que estés presente en nuestro programa. Eres una persona que aborda los temas que trata con rigor. Lo hemos visto en los contenidos que ofreces en los distintos medios en los que te manifiestas. ¿Qué es libertad emocional o cómo se puede pensar en ser libre emocionalmente? Bueno, libertad emocional, esas palabras, para nosotros son dos cosas. Uno es el nombre de la asociación de terapeutas a la que pertenezco y que empezó hace cuatro años. Y por otro lado es el nombre del sistema terapéutico que utilizamos en nuestras terapias. Que es un sistema sencillo, autoaplicable y que está en continuo desarrollo a partir de los conocimientos que vamos adquiriendo. La idea fundamental con la que trabajamos en el sistema de libertad emocional es que las emociones son el elemento fundamental que define el funcionamiento del cuerpo. Tanto a nivel físico, mental y emocional. Por tanto, solo trabajando con las emociones podemos hacer que cambie cualquier cosa dentro de nosotros. Para nosotros la emoción es el sistema de alerta que tiene el cerebro sobre la información que procesa. El nivel de esa emoción le indica al cerebro si los pensamientos que está teniendo son importantes, si algo le gusta mucho o le gusta poco, si las situaciones externas que está viviendo son peligrosas o son placenteras e incluso si debe cambiar el metabolismo o las funciones fisiológicas para adaptarse. Esa emoción sería la clave del funcionamiento del cuerpo y se almacenaría en estructuras neuronales, lo que nosotros llamamos recuerdos, que cuando se activan el cuerpo vuelve al mismo estado que tenía cuando se guardaron esa información. Esto es lo que llamamos aprendizaje en el funcionamiento del cerebro. Lo importante es que dichas estructuras neuronales pueden cambiarse. Se puede liberar esas emociones y, por tanto, las consecuencias de liberarlas es un estado mucho más de equilibrio. En realidad, entonces, por muy aparentemente fría que sea una persona, se está moviendo por sus emociones, ¿no? Por supuesto, porque la emoción es inherente al cuerpo. No se puede separar. El cuerpo siempre está procesando un estado interno. El cerebro es consciente de ello. El tema es que se pueden desarrollar unos mecanismos de defensa para aislarte de la emoción. Porque si las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida han sido muy fuertes, te hacen daño. Para sobrevivir, el cerebro desarrolla esos mecanismos que permiten tapar lo que estás sintiendo. Entonces, tú puedes creer que estás muy bien, pero realmente a los dos días puedes tener un infarto, que es lo que suele ocurrir. Y muchas veces la emoción se manifiesta como aquello que conocemos como el saboteador interno, ¿no? O que eso, o que Jung o Freud llamaba el que nos boicotea, ¿no? Que en determinado momento, pues, toma una actitud, o decimos algo, o un cambio de tono es suficiente para desmoronar totalmente algo que queríamos o que pensábamos que deseábamos, ¿no? Sí, sí. Nuestra idea es que esto ocurre porque a lo largo de nuestra vida se van guardando situaciones conflictivas que marcan un patrón de conducta, ¿bien? Entonces, en el día a día, pequeños aspectos hacen que nuestro cerebro recuerde esas situaciones, se activan las emociones y entramos en los patrones de conducta. Y ese procesamiento interno es automático. Nosotros no tenemos capacidad de pararlo, salvo que el nivel emocional sea bajo. ¿Por qué no podemos pararlo? Porque la respuesta al estrés que se produce cuando empezamos a sentir una emoción, uno de los efectos es reducir el riego sanguíneo en los lóbulos frontales del cerebro. Y los lóbulos frontales son los que paran las respuestas automáticas emocionales. Luego, si la respuesta emocional es demasiado fuerte, los lóbulos frontales se bloquean y no podemos parar nuestra conducta. Entramos en un patrón automático. Y por más que nos esforcemos, lo único que vamos a hacer es generar más estrés y, por lo tanto, menos riego. Esa es la explicación de por qué no podemos parar ciertos comportamientos. Claro, eso sería, por ejemplo, la explicación de los conflictos en los estadios de fútbol, que parecen absurdos, ¿no? Que por un deporte la gente se pegue o, en fin, o los momentos de histeria por cantantes o por abrazar a cantantes o por ver a cantantes o cosas así, ¿no? Claro, porque eso lo vemos ahora con la situación actual. Pero el cerebro no está trabajando con la situación actual. El cerebro está trabajando con recuerdos. Y puede ser que ese amor que tiene un aficionado por su equipo sea un amor que esté relacionado con su familia. Y cuando atacan a su equipo, su cerebro lo asocia como que estén atacando a su familia. Entonces, su reacción es mucho más comprensible por ser tan intensa. Porque esa asociación está a ese nivel. Y ese es el problema. Que esas asociaciones no las controlamos. ¿Y cómo se puede, digamos, me imagino que primero habrá que ser consciente, pero después, ¿cómo se liberan las emociones negativas? Bueno, como bien dices, primero, el primer paso para liberar una emoción es contactar con él, un ser consciente. Y el segundo paso es disparar la respuesta de relajación fisiológica. Es decir, el cuerpo está preparado para liberar la tensión. Si no pudiese liberar la tensión, se sobrecargaría y al final acabaríamos todos muertos. ¿Bien? Luego, eso es una respuesta que se produce automáticamente y que la sentimos todos los días. Porque cualquier actividad que nos relaje, ya sea andar, correr, bailar, ver la tele, está descargando las emociones que sentimos en ese momento. ¿Vale? O sea, que no es nada extraño esto de liberar emociones. El problema es que como hemos sido educados para no mostrar emociones, se han generado automatismos subconscientes que hacen que el cuerpo se tense cada vez que aparece una emoción. Con lo que se bloquea ese proceso natural de relajación. ¿Vale? El método para conseguir liberar la emoción es distraer el subconsciente. Y a lo largo de la historia se han elaborado muchísimos procedimientos. Que algunos de ellos pueden ser la meditación, tipos de respiración, visualizaciones, preguntas rápidas, toques en el cuerpo, sugestión, bailes rítmicos. Todo eso lo que hace es que el cerebro empiece a distraerse, entre en un estado como hipnótico y ese estado es el que facilita que se descargue la emoción por los mecanismos propios del cuerpo. También, para liberar emoción se puede utilizar de dos maneras. Una, que puntualmente, que es la emoción que yo estoy sintiendo en este momento, la libero y entonces me encuentro mejor. O puedo hacer también una labor preventiva. Que es, si yo sé que hay ciertas situaciones que me preocupan o que me descontrolan, yo puedo trabajar sobre las emociones de esas situaciones. Me siento imaginando, liberar la emoción y cuando me ocurra en el futuro esa situación, mi respuesta emocional va a ser mucho más controlada, mucho más baja. Y esto que último que dices, que la respuesta emocional disminuye de intensidad, es aplicable a miedos, por ejemplo, a hablar en público. Por ejemplo, no sé, al miedo al compromiso que existe últimamente tanto, por ejemplo, al miedo a afrontar una situación nueva, tanto de trabajo como de cualquier proyecto. Sí, sí. Realmente es que puedes tratar cualquier problema que tengas a través de la emoción. Porque no hay actividad a lo largo del día que tú tengas en la que no esté presente una emoción, que esté marcando si eso es importante o no es importante. Por tanto, tú puedes aplicar la liberación de la emoción para mejorar problemas emocionales, de conducta, adicciones, relaciones, autoestima, mejora del rendimiento e incluso problemas físicos. Este último ejemplo, que puede ser el más chocante, tratar problemas físicos a través de las emociones, se puede explicar muy fácilmente desde el punto de vista de la biodescodificación. Esta teoría nos dice que el cuerpo está coordinado por el cerebro. El cerebro es el que manda sobre todas las células y sobre todos los órganos del cuerpo. Y además les dice cómo deben trabajar. Por tanto, ante situaciones estresantes, el cerebro puede disparar programas de adaptación que hacen que el cuerpo cambie y responda lo mejor posible a un problema dado. ¿Bien? El ejemplo que ponen clarísimo en biodescodificación puede ser cómo se desarrolla un cáncer de estómago. Si un animal se tragase un hueso y ese hueso se le quedase en el estómago, podría morir. Entonces su cerebro dispara un programa para generar más ácido gástrico y poder diluir el hueso. Para generar más ácido gástrico, el cuerpo necesita más células que generen ácido gástrico. Por tanto, va a formar un tumor en su estómago para liberar todo ese ácido. Una vez el hueso esté diluido, ya no se necesitan y entonces el cerebro lo que envía es una orden al sistema inmunitario para que se deprima. Permita una infección y se eliminen las células demás que se habían creado antes. ¿Bien? Bajo este paradigma podemos ver qué influencia puede tener la emoción sobre el funcionamiento del cuerpo. Porque cuando nosotros vivimos situaciones que no podemos digerir, nuestro cerebro hace la asociación con una digestión real y puede tener o disparar esa misma programación. ¿Y qué implicaciones, a nivel general o específico, tiene el poder liberar las emociones negativas? Pues, por ejemplo, lo que comentabas antes de situaciones emocionales en las que te puede aparecer un miedo, una angustia, ansiedades. Liberando esas emociones, tu estado va a cambiar y, por lo tanto, tu comportamiento va a ser otro. Todos sabemos que cuando nos levantamos con el día cruzado, nuestros comportamientos son de una manera, pensamos de una manera, todo es más negativo. Y cuando nos levantamos sintiéndonos bien, todo es positivo y mi interacción con los demás cambia. Como si yo puedo, a voluntad, liberar esas emociones o cambiar mi manera de sentir en el momento, mi comportamiento también va a cambiar. Y eso, además, se puede llevar a los patrones de comportamiento, esos automatismos de los que hablábamos antes. Si la emoción no está presente, yo me hago consciente del automatismo. Me doy cuenta de qué estoy haciendo y, por lo tanto, puedo decidir libremente si quiero hacerlo o no. Ya no estoy arrastrado. ¿Bien? Pues eso lo puedes aplicar a casi todo en la vida, ¿no? Porque nuestras relaciones se basan en eso, en comportamientos automáticos y en reacciones emocionales. Incluso nuestro rendimiento. Nuestra capacidad intelectual depende del riego sanguíneo que llega al neocórtex. Hablábamos antes de la respuesta de estrés. Si estamos muy estresados, el riego sanguíneo del neocórtex se reduce. Luego nos volvemos más tontos. Si estamos más tranquilos, nuestra capacidad intelectual aumenta. Luego también, realmente no somos capaces, no conocemos cuál es la capacidad real de nuestra inteligencia. O sea que se puede aplicar a todo lo que quieras en tu vida. Claro, pero es frecuente que, por ejemplo, la emoción producida por el estrés, que yo creo que deriva del miedo, ¿no? Sí. Sea la agresividad. Muchas personas, porque en relación con lo que estás diciendo, o sea, si baja el nivel de sangre o baja la fuerza de voluntad y la inteligencia, cuando una emoción es muy intensa, tanto de deseo como de temor o de cualquier cosa. ¿Por qué se produce una reacción agresiva con tanta frecuencia? Me parece como si optáramos por decir, voy a atacar, voy a quejarme, voy a tener una actitud de agresividad. Es tan frecuente, por ejemplo, una persona que está en un atasco, ¿no? Y lo primero que hace es quejarse del de al lado, este que se ha cruzado, este que ha hecho esto, que ha hecho lo otro. O en una relación de pareja, dos personas que están recriminándose actitudes o ideas y pasan a la agresión, ¿no? A ver, ¿cómo reaccionamos ante situaciones que resultan amenazantes es un comportamiento aprendido? Podemos optar o por quedarnos parados o por huir o por enfrentarnos, pero eso nos lo enseñan nuestros padres o el grupo con el que interactuamos, ¿no? La agresividad es una herramienta que te permite afrontar una situación de amenaza y ponerte a funcionar, a hacer cosas, ¿bien? Y también te aísla de la emoción que está detrás. Por ejemplo, en los hombres no está bien visto ni llorar ni tener emociones blanditas, ¿no? Por tanto, la agresividad le sirve a los hombres para no sentir esas emociones que para ellos están prohibidas. Les aísla de ese sentimiento que les va a hacer estar fatal, ¿bien? Para las mujeres, pues es un poco al revés. Ellas no pueden sentir rabia porque está mal visto, pero sí pueden sentir pena o dar pena. Entonces, intentan darle salida a esas emociones que ellas sienten a partir de esa emoción. Como te digo, es bastante más aprendido que no una reacción instintiva. O sea, que son emociones que mascaran otras, ¿no? Sí, que utilizas para sobreponerte a otras. ¿Y el sistema que emprendéis, o sea, que utilizáis de libertad emocional, ¿se puede emplear con niños? Pues sí. Puedes emplearlo con cualquier edad. Lo que pasa es que para niños muy pequeños, primero es que te tienen que entender y entrar en el juego, ¿no? Y los niños por debajo de tres años, lo principal es que los padres sean los que trabajan. Los niños pequeños realmente son esponjas de las emociones de los padres. E incluso somatizan esas propias emociones. Pueden ser los padres los que tengan un conflicto y de repente al niño les sale una dermatitis. Porque el niño está captando toda esa emoción sin ninguna defensa. Todavía no las ha desarrollado. ¿Bien? Luego, si los padres trabajan sus conflictos, el niño normalmente mejora automático. Eso por un lado. Por otro, a los niños hay que enseñarles el sistema a través del juego. A través de cuentos. ¿Bien? Nosotros estamos desarrollando ahora la idea de crear cuentos ilustrados para diferentes edades en los que integramos las técnicas que permiten liberar las emociones dentro del cuento. Entonces, el niño va aprendiendo cómo funcionan y tratamos temas que normalmente son conflictivos para ellos. Los miedos nocturnos, fobias, los enfados, las inseguridades. Con lo que ese cuento, el objetivo es que el niño aprenda esa técnica para poder controlar sus propias emociones. Para ser él el dueño de sus emociones. Y utilizáis sistemas muy imaginativos, por lo que he leído en vuestra web, ¿no? En el que le hacéis sentir al niño dónde está la emoción. Le identificáis como una especie de sol que se mueve por su cuerpo. Y, bueno, eso son técnicas como muy creativas, ¿no? Sí. Realmente lo que estamos utilizando es el lenguaje del subconsciente. El subconsciente tiene un lenguaje muy visual y muy imaginativo. Si tú entras en ese lenguaje y empiezas a modificar las imágenes en tu mente, el subconsciente lo está traduciendo también al cuerpo físico. Y, por lo tanto, puedes liberar las tensiones o las emociones que sientas a través de visualizaciones de objetos o de personajes en tu cuerpo que vas sacando de él. Los niños eso lo hacen genial, muchísimo mejor que nosotros. Y los niños contactan con la emoción y la liberan a una velocidad impresionante. Es alucinante ver el cambio. Que, por ejemplo, se puede utilizar este sistema para comidas que no les gustan. El que te guste o no te guste algo es una emoción. Si tú la liberas, cambia. Y puedes lograr, pues eso, en una respiración o aplicando la técnica una sola vez, que el niño que antes no quería comer, de repente diga, bueno, pues me da igual. Y empieza a comer. Muy bien. ¿Y cuáles son las fases de liberación de la emoción? Me imagino que eso tendrá un proceso. Sí. A ver, este es un punto importante y es una de las diferencias claves del sistema de libertad emocional con otras terapias. Normalmente se dice que has superado una situación cuando eres capaz de recordar la situación y controlar las emociones que surgen. ¿Vale? No te pones a llorar ni te pones a gritar. Bien. Realmente eso es el primer estadio del camino hasta llegar a la paz. Si tú recuerdas una situación y ves las caras de los personajes con emoción, significa que esa emoción está en tus circuitos neuronales, está dentro de ti. Y se puede activar, aunque tus defensas te aíslen de ahí. ¿Bien? Esa es la clave. Tienes que aprender a leer el lenguaje del subconsciente para meterte por debajo de sus defensas y liberar las emociones que todavía están ahí. ¿Bien? ¿Qué fases nos vamos a encontrar normalmente? Pues si trabajamos sobre un tema que es preocupante, empezamos a liberar las emociones y ya recordamos la situación y como que no nos afecta mucho. Bien. Ahí ya normalmente aparece una sensación como de, bueno, no era tan importante, que podemos asociar como a resignación o indiferencia. ¿Bien? Si seguimos liberando las emociones, por ejemplo, mirando las caras de los personajes y contactando con lo que nos hacen sentir, esa emoción sigue bajando y aparecen las sensaciones de aceptación, de perdón, de coraje. ¿Bien? Pero es que la propia palabra lo dice. Si hay aceptación, es que hay algo que tengo que aceptar. Si tengo que perdonar, es que hay algo que hay que perdonar. Eso no es el estado de paz. En el estado de paz, todo está bien. Luego todavía quedan una fase más para poder llegar a ese estado de paz que es en el que todo fluye y en el que no hay ningún problema. Hay armonía interna, ¿no? Sí, exacto. Y atraes la armonía a tu vida. Porque si te quedas en los estados intermedios, todavía quedan emociones y esas emociones atraen su reflejo a tu vida. Pero la atraen porque están buscando una solución, ¿no? Bueno, la atraen porque buscan una solución o porque resuenan con las emociones de los demás. Funcionarían como diapasones. Tú, una emoción es como una vibración y todo lo que vibre en su misma frecuencia se ve atraído. Entonces, si yo en un conflicto he liberado una parte pero me queda otra, voy a atraer situaciones parecidas. Ya no voy a tener la misma respuesta tan fuerte, pero sigo atrayendo esas situaciones. Y tengo el cansancio este de decir, venga, otra vez otro que me quiera hacer lo mismo, que me hace sentir de la misma manera, vale, lo puedo controlar. Pero es un esfuerzo. Si has llegado a la paz, esas situaciones no pasan ya. Es la gran diferencia. ¿Pero la emoción no es el eco de una interpretación mental? En la idea que trabajamos nosotros no. La emoción y el pensamiento siempre vienen juntos. Pero si te fijas, evolutivamente, el cerebro racional es lo último que ha llegado. Y ha llegado hace 200 millones de años, por poner un número, ¿no? Pero la evolución ha tenido 3.000 millones de años. Y los animales funcionaban antes de tener un cerebro luego racional o con misma capacidad reaccional. ¿Cómo puede ser que los pensamientos manden por encima de las emociones? Si las emociones es el sistema de alerta, el que dice si hay algo peligroso o no, si todo está funcionando bien o no. Y fíjate que, como te comentaba antes, en las situaciones de estrés, es el cerebro emocional, el sistema límbico, el que reduce el riego al cerebro racional. Luego, el sistema límbico controla al cerebro de pensamiento. Ese es el tema y yo creo que eso es por lo que no hemos evolucionado más rápido. Porque nos hemos centrado en algo que no es la clave, el pensamiento. El pensamiento se genera con respecto a cómo tú te sientes. Cuando tú estás mal, tus pensamientos son negativos. Cuando tú estás bien, tus pensamientos son positivos. Los pensamientos los genera el neocórtex en coherencia con la emoción. Sí, también está aquella famosa frase de que el corazón tiene razón y es que la razón no comprende. Exacto, exacto. ¿Qué diferencia libertad emocional de otros sistemas terapéuticos? Bien, como te comentaba antes, por un lado es el enfoque este de trabajo profundo con el subconsciente. Con eso consigues una liberación mucho mayor y un cambio muchísimo más profundo. Por otro lado, también buscamos desde el primer minuto en una terapia que el paciente sea autónomo, que vaya aprendiendo las técnicas que usamos para que él mismo se las pueda aplicar y pueda desarrollar hábitos saludables con sus emociones. Y también, otra diferencia es que nosotros integramos. Nos da igual la técnica. Si nos presentan una técnica nueva, nosotros la probamos. Si funciona, la integramos con el resto de técnicas. Y esto lo podemos hacer porque tenemos un marco teórico basado en la emoción. Y cuando aparece cualquier otra terapia, somos capaces de entender qué están haciendo, qué está pasando. Y, por lo tanto, extraer de ella lo más interesante para nosotros y lo que mejor funciona. Bueno, vamos a ver un poco, pero a lo mejor se podría profundizar más, ¿cuáles son las fases específicas de la liberación de la emoción? Bueno, repaso de nuevo rápido porque es un tema verdaderamente importante, porque en la educación que hemos recibido hemos sobrevalorado lo que es la aceptación, lo que es el perdón, lo que es la resignación. Y, realmente, si nos quedamos en esos estados intermedios, en los que las emociones ya no son tan fuertes, podemos sobrevivir, estamos perdiendo mucha energía y toda emoción reprimida en nuestro cuerpo va a tener una factura física. Es decir, son zonas de mi cuerpo que van a estar en mayor tensión, músculos que se van a contracturar, músculos que van a hacer que los huesos no estén de la manera correcta y empiecen a rozar entre ellos, se desgasten. Luego, es importantísimo llegar al estado de paz en cualquier tratamiento que se aborde. Bien, ¿y cómo es posible crear prosperidad en nuestra vida, desde tu punto de vista? Bien, como has visto, antes ya he comentado un poco lo de la ley de la atracción, ¿no? Nosotros la contemplamos como algo real. Y vas acumulando un montón de casualidades en tu vida que te vas dando cuenta de que eso es así. Depende de cómo te estás sintiendo, aparecen cosas que refuerzan esas emociones. Lo que pasa es que nosotros le damos la vuelta. No nos centramos en el pensamiento, en generar pensamientos positivos, sino que nos centramos en liberar las emociones. Te pongo un ejemplo. Si yo deseo algo, es porque siento una carencia. Hay una emoción negativa dentro de mí, que no quiero. Y pienso que a través de algo externo a mí, voy a conseguir que desaparezca esa emoción. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si yo tengo esa emoción, estoy atrayendo situaciones que activen esa emoción. Por tanto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para conseguir mi objetivo? Liberar esa emoción, liberar la necesidad de conseguirlo. Y esto es una paradoja. Para conseguir algo fácilmente y rápidamente, tengo que liberar la necesidad de que ocurra. Una vez ya no tengo necesidad de que ocurra, pasa. También lo puedes conseguir, como lo proponen en el secreto, en otras técnicas. Tú te puedes motivar, puedes generar emociones positivas muy intensas, centradas en el objetivo. Bien. Mientras esas emociones positivas intensas sean superiores a las negativas, lo vas consiguiendo. El problema de este sistema es que si tú te despistas o pierdes la motivación, las emociones negativas siguen existiendo. Y pasa lo que sucede algunas veces. Te despistas, desaparece la motivación y lo que habías conseguido empieza a desaparecer. De lo que digo, al liberar la emoción negativa, no puede desaparecer. Porque ya no hay emociones que creen esa realidad. Claro, pero no crees, Paco, que algunas emociones de ese índole, ¿no? O sea, que son contrarias a la generación de prosperidad o a la felicidad de pareja, están enmajarando otras cosas. O sea, si no tengo los medios necesarios para ser libre, no tendré la responsabilidad de serlo. ¿No crees que eso pasa a veces? A ver, si somos estrictos con la ley de atracción, si en mi interior hay equilibrio, hay paz, lo único que puedo atraer es paz. Todos son situaciones buenas para mí. Si en mi interior hay amor, pero el amor entendido como conexión con los demás, atraigo situaciones de amor. Si en mi interior hay miedo al abandono, puedo tener también amor. Pero lo que voy a atraer son situaciones de amor con miedo al abandono. Y la persona que venga, me va a disparar ese miedo continuamente. ¿Vale? Si yo libero esas emociones negativas, lo que voy haciendo es que en mi entorno sea todo armónico. Y además solo lo hago una vez. No tengo que preocuparme porque vuelva a pasar. Las emociones que tú liberas, las liberas para siempre. El problema es la cantidad de emociones que tenemos reprimidas. Pero el éxito en la prueba de la armonía interna, ¿no es necesario que ocurran a veces algunas calamidades, entre comillas, para nuestra propia mejora? A mi entender, las calamidades para lo que te sirven es para hacerte consciente de emociones que puede que no tuviesen idea que estaban ahí. Pero si tú las buscas antes, pasa por ellas, no tienen por qué suceder las calamidades. Está claro que si no haces nada, pues al final todo lo que tengas dentro se va a manifestar. Entonces, es un medio de toma de consciencia. Pero luego tienes que liberar toda esa emoción. Si no, se va a producir un patrón y vas a ir viviendo situaciones parecidas cada cierto tiempo. Y como última pregunta, Paco, ya estamos llegando al final del tiempo que tenemos disponible. ¿Sería este proceso y esta asociación que tenéis de libertad emocional aplicable para ayudar a conseguir la paz en el mundo? Paco, pues el año pasado conocí la obra en más profundidad de Yidu Krishnamurti, que fue un pensador indio del siglo XX. Y él exponía que la espiritualidad es el camino que te lleva al estado de orden interior. Y ese orden interior, cuando tú estás en ese estado, sientes paz. Las técnicas o el sistema de libertad emocional te ayuda a liberar esas emociones y cuando las liberas, ese estado de orden aparece. Ese estado de paz aparece. Si alguna persona, o varias, fuesen capaces de ir avanzando hacia ese estado de paz continuo, la realidad que les rodea debería ser de paz. Luego, cuanto más seas consciente de tus emociones, más las liberes, más estás haciendo para que todo el mundo entre en ese estado de paz. Y es un trabajo individual y personal. No necesitas a nadie. O sea, que la medida en que uno se coloca como un diapasón armónico, está contagiando esta misma vibración. Exactamente. Lo que pasa es que eres un diapasón armónico honesto. No estás forzando un estado. Ese estado es el que tú tienes porque no hay ninguna emoción reprimida que te pueda sacar de ahí. ¿Y no es como estar liberando continuamente emociones? Pues sí, al final se convierte en un camino de vida. Porque tienes tantas que has ido acumulando a lo largo de tu gestación, de tu infancia, de tu adolescencia, de tu madurez, e incluso patrones que vengan de tu familia, de tu clan, que lleva su tiempo liberarlo. Pero por lo menos ya eres consciente y tienes en tus manos una herramienta que sabes que funciona y que la puedes utilizar siempre en ese camino. Tú decís. Magnífico. Magnífico. Pues ya maya todo el tiempo final que tenemos disponible para esta entrevista. Voy a dar los datos de contacto de Paco Vinagre. La web, el email es Paco, arroba libertadeemocional.es El teléfono 667-664-8773 8667-667-4-8773 y la web libertadeemocional.es Yo creo que es donde podrán acceder a la mayor parte de los contenidos. Yo he estado estudiando la web y tiene elementos muy interesantes, muchas cosas concretas que se pueden aplicar. Paco, muchas gracias por tu presentación en este programa. A vosotros por darnos la oportunidad de comunicar la información que disponemos al máximo de gente posible. Pues un abrazo. Un abrazo grande, Antonio. Y me despido de ustedes diciéndoles que el camino de la vida necesita sanación. Casi todo, necesitamos sanarnos interiormente. Esa es ese corazón, el sentido de la educación, que a veces necesita cuidados y que adquiere una propiedad que les ayuda. Un fuerte abrazo. Soy Héctor Arquita Fix. Gracias.